Música Pues en esta tarde, nosotros estamos aquí en el lugar de nuestro hermano René Aguilar Aquí por la parte de arriba de Cruz de Piedra Vamos a ver un poquito como se ve Cruz de Piedra Pero ahorita está nublado Quiero enviarles saludos a todos los amigos de Proeza Estamos aquí en el lugar de hermano René y su esposa Vamos a contemplar un poquito la belleza de estas flores Música Venimos a visitar a hermano René de parte del fundador de Proeza Ayudando al prójimo Aquí vamos a entrar a la casa de hermano René Pues el fundador de Proeza Que es nuestro hermano Isaías Aguilar Ha enviado esta canasta básica a la familia Aguilar Aguilar, Aguilar Entonces vamos a... Aquí nuestro hermano René tiene algunas palabras Y él con nosotros Mi mala hermana Y los que vienen ahí acompañando Como su papayito, su esposa y sus hijos Quiero darles la bienvenida En este hogar Porque yo creo que En primer lugar Dios es grande que nos está regalando un día más Tan especial Lo cual Hace Que yo y mi esposa En vida Mis hermanos Que han nacido compartidos aquí Con nosotros Estos víveres Quizás no somos dignos De recibirlo Pero yo creo que Dios es tan grande Y yo creo que lo poquito que le servimos a Él Dios recompensa En lo grande Para que en aquel día No hay excusa Que nosotros Nos quedamos Allí Con Un tiempo de no comer Sino Hay una bendición Tan grande Que a través de mis hermanos Como ya le haya expresado Usted hermana A mi hermano Isaías Quizás Mucho tiempo Ya no nos Hemos visto Pero yo creo que Él Le lleve en mente A esta familia Y yo creo que Muchísimas gracias Hermano Isaías Como podemos observar Estos Las cosas Que ya están aquí Que tenemos aquí A la vista Quizás es para que nosotros Con mi esposa La vamos a compartir No tenemos palabras Como pagarle Pero yo creo que Como dice la Sagrada Escritura Un vaso de agua Va a tener su recompensa En primer lugar Le pida a Dios Que Dios le ilumine Que le de ellas Salud Mientras que existimos Por la paz de la tierra Muchísimas gracias Hermano Pues entonces Este Aquí vamos a hacer Entrega de Estos víveres Para La familia Aguilar Aguilar Que nuestro Hermano fundador De proezas Se ha acordado De esta familia Y ha enviado Esta canasta básica Proezas Ayudando al Prójimo También le voy a hacer Entrega A nuestra hermana De 100 Quetzales Para que ella El día de mañana Se vaya a traer La carne Y se coman La carne asada Gracias Y gracias El hermano Luis de ellas Que él Está enviando Estas cosas Para nosotros Que Dios le bendiga Que sea de nosotros No va a recibir Nada Pero de parte De Dios Él va a recibir La bendición Gracias Y gracias A usted También Mi hermano Por su tiempo Que está Gracias Gracias por ver el video